y qué onda comunidad aquí de snooks hd les tengo un nuevo vídeo para el canal como ven en el título vamos a dar la opinión de la película nueva de chucky culto en chucky algo así no pero bueno esta opinión manda quiero que sepan que está buena esa película y tal vez hablaremos pero antes de eso para comenzar la opinión apoyen a méxico banda está pues ya saben que es de lo que pasó pasó un sismo y pues se derrumbaron edificios así que pues apóyennos banda porque también yo vivo en méxico y pues apóyennos va en la descripción les pondré vídeos dedicados a ustedes banda un vídeo en especial en el vídeo más famoso que tengo aquí en el canal y antes de eso pues ya vamos a comenzar esta opinión bueno banda esta opinión manda de esta película y en serio Esa película no es una de las tres pruebas, como que sea la que se ha salido en el cine de esa película Para que se subiera mucho en la película, que la ponga en esa película, el gran genio El hecho que en el cine se validera a ver la banda que se va a hacer en el cine O sea, es una de las grandes películas que me han gustado bandas de esta categoría O sea, es muy muy buena banda, esas películas de Chucky, más las dos últimas que me gustaron más A mí me gustaron pues sus muertes, banda de cara a muerte, de cara a persona, así como en la anterior Creo que me gustaron las muertes en la película anterior, en esta más o menos banda, ¿no? Pero, para mí ya le faltaba más banda, más duración banda, ¿no? Porque pues como que, en el final, o sea que te dice, ya quiero ver más, ¿no? Ya, ya quiero ver más, que qué va a pasar o qué pedo, ¿no? Porque en el final, ya van a decir cuando vean la película, no manches, que qué pasará O sea, que quiero ver más, eso es de lo que faltó banda Que esté más larga esa película, y le faltó eso Pues, las apariciones de Chucky, sí, sí me gustaron esta película, están buenas También con su esposa, y con la de Andy, ¿no? Lo que, bueno, hay cosas que le va a parecer raro banda, en esta película Pero está súper bien esta película banda, o sea, recomiendo banda Veanla en un proyector en pantalla grande, y se vería súper genial esta película con harto volumen Porque la canción de Chucky banda, sí me late mucho banda, sí, que dice... Bueno, algo así, ¿no? Pero sí, ¿eh? Es, neta banda, una de las mejores películas de Chucky que he visto, ¿eh? Creo que la segunda más que me gusta de la saga de Chucky, ¿eh? La anterior creo que me gustó más Pero bueno banda, eh, neta banda, se las recomiendo Ya a aquellos que les gustan, pues, películas que tengan mucha violencia de terror, ¿no? O sea, les va a encantar banda, neta, ¿eh? Porque sí tiene hasta violencia, bueno, no hasta, pero sí, sí tiene violencia Como más, más, más violenta que las anteriores banda Es la más violenta que las anteriores, se los juro Así que, sí me gustó un buen neta banda, ¿eh? Sí se merece un pedazo de like, y se merece, pues, que la pongan en el cine Pero bueno banda, ni modo, no, no la sacaron del cine Y vamos a esperar para la opinión con la opinión banda Porque sí se merece con la opinión de esta película con la opinión banda, se los juro Pero bueno banda, eso es todo Eh, le pongo cinco estrellas banda, bueno, cuatro y media de estrellas banda, ¿no? Ya, ya si fuera en el cinco banda, que le hacía falta Ya, ya le pondría, ya, ya si no hacía falta Pero ya si hace falta, pues, ya le pondría cuatro y media de estrellas, ¿va? Es muy, muy buena banda, neta, ¿eh? Se los juro Sí me gustó, pero bueno banda, eso es todo Hagan, hay buena banda, suscríbanse Compártan con sus amigos Y nos vemos en la próxima Sigue en mis redes sociales Y, ah, activa la campanita por favor, ¿va? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!